¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, amado, quiere decir que si nosotros somos salvos por Jesucristo y el Evangelio que se está predicando, ya usted está completamente seguro de que la salvación está funcionando en su vida. Cuando dice que no es por obras, quiere decir que el Evangelio ya lo realizó Jesús. Él ya lo terminó, lo comenzó, ya lo terminó, lo había realizado. Y ahí viene la cosa, hermano. ¿Cómo la iglesia estamos caminando? Jesús a cada rato se pone triste. Porque nosotros todavía creemos que Jesús necesita nuestra ayuda para terminar la obra que Él comenzó. ¿Y por qué mismo con eso? Sí, porque por ahí, hermano, estamos, que si no ayudamos, que si no vigilamos, que si no esto, que si no el oso, si no damos lo que es, que no... Ah, hermano. Y eso ya viene por obras. Eso ya viene por... No está la seguridad que Jesús lo que hizo, lo que comenzó, ya lo terminamos. Jesús no necesita ninguna ayuda de cada uno de nosotros. Todo lo que quiere es que seamos personas de fe. Si nosotros somos personas de fe, a cada momento le tenemos que estarle dando gracias a Dios por la salvación que nos ha dado. A cada rato. Yo quiero, como testimonio, quiero decirles, hermano, que hacer todo lo que les dije de vigilias, ayunos y las oraciones, cuanto antes, eso es obligación de todo creyente. A ustedes estarlas realizando a cada instante. Y dos cosas bien importantes que debemos de estar practicando a cada momento. Es la oración y las gracias. La oración y las gracias. Si usted en tal instante aprende a dar gracias, usted es una persona agradecida por lo que Jesús ha hecho por nosotros. El cambio que ya realizó Jesús de cada uno de nosotros. Ahora, que vamos a decir que no vamos a ayunar, estamos contrario a la palabra. Porque el ayuno es recomendable. Y es tan recomendable, hermano, porque el Señor lo dijo en su palabra. Pero ¿para qué vamos a ayunar? El ayuno, hermano, tiene que ser personal o se puede hacer también a nivel de iglesia. Pero sin estar con trompeta. Solo Dios y una. El mes de octubre acaba de pasar. Yo les digo que había pasado. Yo me propuse ayunar todos los domingos. El mes de octubre. A pesar de mi problema de salud, Dios me hizo sentir que lo hiciera para darle un ejemplo a la iglesia. ¿Qué hay que hacer? ¿Y para qué? Porque yo sentía la necesidad también de algunas cosas que yo no lo entiendo. Y como dice que ese género de incredulidad que está en nuestra mente y en nuestros corazones solo sale con ayuno y oración. Por esa razón yo lo hice, hermano. Y les digo, nadie se le cuenta. Y no hay necesidad de que nadie se le cuenta. Hay ocasiones que yo estoy en ayunos que ni mi esposa sabe que yo soy. Solo le digo, no voy a comer, no tenés ángel o no. No, estoy en otro compromiso. Esa es mi respuesta. Ah, que yo estoy ayunando y lo voy a sacar en el diario. Eso no va a servir de nada. Eso tiene que ser muy, pero muy, pero muy personal. Y gracias a Dios, y gracias a Dios, aquí estoy por los ayunos que haría todos los domingos y no me ha hecho falta nada en mi cuerpo. Estoy completamente bien de salud. Todo controlado. Porque Jesús, con su amor, tu misericordia, Él lo hace todo en nosotros. Si mi persona como está lo ha hecho, ¿y ustedes por qué no? ¿Por qué no? Y háganlo, hermano. Háganlo, porque la incredulidad está y como estamos viendo muchas cosas que se mueven y oímos tantas cosas que se dan a través del Señor, por eso hay mucha confusión en el pueblo de Dios. Pero yo le voy a decir en esta tarde lo que le estoy comentando. Hermanos, que le voy a seguir leyendo acerca de lo que dice que entiende en el Evangelio. Y dice, hermano, y mientras no te arrepientas y vives de acuerdo a cierto estándar, Dios no va a obrar en tu vida. De eso es lo que comúnmente se oye. Mientras no dejes de fumar, ponga atención, mientras no dejes de maldecir ni de juntarte con los que hacen mal. Dice, Jesús no puede contentar con solaciones. Ponga atención. Y eso oímos acá a la rata. Nos sentamos en el Adán. Nos sentamos, hermano, unos con los otros. Hermano, eso no es el Evangelio. El Evangelio es una vivencia, una felicidad que uno la está disfrutando alrededor de su hogar, alrededor de donde vive, a donde ande caminando. El Evangelio tiene que salir, hermano, en una manera de que alguien lo pueda hasta envidiar. Estoy claro de entender. Pero si bien venga uno que es el Evangelio y que anda por allá, hermano, y la gente lo ve y dice, y este, ¿dicen que hay Evangelio? ¿dicen que hay o qué? Pero esa palabra de expresión que a los que están viendo no parece. ¿Verdad? Dicen, pero míranlo y míranlo, hermano, cuyo le voy a decir en esta tarde, que una persona que verdaderamente, como lo expresó mi hermano, mi hermano Brian, que hace seis años, ¿cómo fue el sentir de él cuando el Evangelio entró a su vida? Así debe ser en cada uno de nosotros. ¿Cómo fue esa actitud, esa acción cuando Jesús entra a nuestra vida? Yo lo recuerdo, como él lo está recordando, lo mencionó, yo lo recuerdo como que ayer fue, porque de aquí salimos a un evento que se dio allá en el Oscar y recibió el señor mi hermano Brian, su papá y dos muchachitas de por aquí con la hermana Nora. cerca de ahí hay dos muchachas que en el mismo evento aceptaron a Cristo, pero mire, de los cuatro, yo no sé si estarán perseverando en alguna parte las dos muchachitas, pero ellos pasaron a ese llamamiento, así como lo hizo el hermano Brian que lo hizo el papá de él, en el conocimiento mío, el papá de él y él está perseverando en el Evangelio. Ahora, muchas personas levantan su mano y dicen se entregan a Cristo, pero es un momentito de toque hermano que tuvieron, pero en ese momentito hermano que pasó aquello a la siguiente semana como que nada pasó, como que no hubo nada. ¿Qué clase de Evangelio sería ese? Esa sería algo de emoción, porque una persona que verdaderamente Dios lo atrapa a la mano, usted está atrapado por un ser grande y poderoso. Ese ser grande y poderoso hermano lo va a sostener, lo va a ayudar, le va a dar convicción y esa persona no está pensando que ya de la noche a la mañana ya tuvo el gran cambio. No, todavía estamos en este cuerpo pecaminoso. Muchos todavía con costumbre se han descendido, pero no creo yo que no haya alguna algo en su corazón de cuando está funcionando, caminando mal ante la vecindad, ante Dios. o lo mismo pasa que las personas que han reconocido y luego después hermano se ven que pero todavía usted y yo no podemos juzgar ni criticar nada de eso. Porque solo Dios sabe, porque la razón aquello está pasando de aquella persona, solo Dios lo sabe. miren que Dios tan lindo hermano que tenemos. Ese Dios tan grande y lindo precioso hermano y que está en cada uno de nosotros nunca jamás nos va a estar juzgando ni nos va a estar pensando ya en una balanza. Para eso nosotros somos buenos. Como buenos hermano para tener la balanza y este sí y este no. ¿Quiénes somos nosotros para eso? Ni Dios lo hace ahorita. Ahorita estamos en una época hermano que debemos de ponerle mucha atención a lo que Jesús quiere hacer con toda la humanidad. Porque de esta manera amó Dios al mundo que dio a su mismo unigenio. O sea de que el mismo Dios se disfraza viene a la tierra agarra la humanidad de personas y esta persona humana hermano divino humano es el que está haciendo el trabajo en la vida de muchos de nosotros. ¿Cuánto dicen amén por eso? Ahora hermano dice cada uno de nosotros ha sido expuesto y esto es y esto ha pasado que tenemos que hacer cosas para ganarnos el favor de Dios. Eso es falso. Hacer cosas para ganarnos el favor de Dios quiere decir que usted va a estar haciendo obras va a estar haciendo muchas cosas para lograr la salvación me voy a poner un medio ayunado para tener el poder para esto y el otro no. Todo lo que les dije el ayuno y la oración es para que usted sea una persona que se avive el espíritu en usted y va a ser una persona entendida y va a decir ahora si entiendo lo que es el evangelio porque ha salido de mí aquella duda que tenía o sea la incredulidad por eso es que el ayuno y oración tenemos que hacerlo uno y Dios para que nos quite todas estas cosas que nos están estormando de creer nosotros que necesitamos estar de rodillas de estar haciendo tantas cosas hermanos que ya no son para una persona que ha recibido a Cristo Cristo lo ha hecho todo en nosotros lo realizó totalmente desde el mismo momento que usted le pegó su corazón ahora quiere decir que para usted vivir en esa vida de evangélico usted va a dar lo que quiera y todavía eso pero hermano yo no creo que usted no se haya tocado cuando usted hace algo que Dios no le agrada yo creo que todos cuando hacemos algo que decimos me equivoqué yo sé que es hermano yo por mi vida han pasado muchas cosas han pasado muchas cosas por mi vida pero hay momentos en mi eso que yo me encierro y le digo Señor gracias porque todo lo que ha pasado ha pasado pero aquí estoy dándole gracias y eso es lo que Dios quiere oír de cada uno de nosotros porque donde quiera que usted se mueva allí está usted y alrededor de usted ahí está el diablo ahí están los manos de espíritu donde quiera fíjense fíjense que el trabajo a usted lo vamos a ver mal usted en eso tantas cosas que pasan estamos en el mundo estamos en el mundo no que porque estamos en el mundo nosotros ya si a usted lo critica dale gracias a Dios porque eso es bueno cuando a usted lo critica es porque usted algo algo está viendo diferente pero si a usted lo busca para el compadre y lo busca para este y el otro y usted acepta aquello hermano todo de ustedes deja mucho que desear de lo que Cristo está haciendo en su vida y esto hermano vengo yo con todo esto porque es precioso y quiero que vaya a otra cita allí mismo también en Romano capítulo número 1 Romano capítulo número 1 versículo 16 Romano fíjense Romano 1 16 ¿ya lo encontró? dice porque no me avergüenzo del evangelio ¿por qué? no nos vamos a avergüenzar del evangelio porque es poder de Dios ¿para qué? para salvación a todo aquel que creen por eso nosotros somos creyentes evangélicos porque hemos creído en esa salvación que vino a realizar Cristo Jesús aquí en la tierra ¿y por qué es que yo es que yo es otro? porque todavía Dios está dejando de estar o quiere hacer algo grande en su vida y usted y yo no nos dejamos manejar por el Espíritu y por eso hay una confianza tremenda y aún hasta las enfermedades que existen en nosotros no le echen la culpa a nadie hermano la culpa es porque nosotros todavía no estamos completamente seguros de la salvación que nos ha dado el Señor todavía tenemos vemos a Jesús como que no existiera como que no fuera nada el Espíritu Santo en nosotros hermanos hermanos tenemos que entender hermanos si el evangelio es precioso el evangelio es hermanos algo que la gente de lejos y mira que familia que ella hubiera cuando uno es que allí se puede respirar se puede ver se puede sentir la presencia de Dios allí no hay una mala expresión allí no hay una queja allí no hay un llanto allí nadie está criticando a nadie mira que lindo como habla de esa gente pero con nosotros hermanos lo que les decía el viernes hermanos ah esta lejuta habla cosas buenas hermanos una fuente que debe una fuente no puede estar dando petróleo y puede estar dando agua una fuente una fuente verdadera hermanos es aquella que está dando la calidad de producto claro que nosotros en nuestro hablar allí tenemos que pensar cuando estamos hablando y que el Señor se está glorificando con nuestro hablar bueno entonces continuamos leyendo el versículo 17 todavía no hemos terminado el 16 dice acudió primeramente y también al griego ahora dice el 17 porque el Evangelio la justicia de Dios se revela por qué se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe y la vida que lindo el Evangelio que precioso el Evangelio y que por qué y por qué tanto hermano y por qué tanta detención de la Iglesia porque hay muchos que dicen y han estado porque ¿hace de nosotros han hecho algo mal? no porque la persona que intentó quiso hacerlo no lo hizo de corazón andaba por otros por otros pensamientos pero aquí estamos nosotros para interceder por ellos para interceder por ellos hermano no hay nadie de los que estamos aquí que me va a decir hermano yo tengo una vida completamente que en mi casa en mi casa en mi persona no hay ni junto puede ser que algunos de los que estamos aquí están en un momento bien difícil bien difícil allí es donde uno debe de confiar que somos personas evangelio evangelio hermano y yo lo que veo en todo lo que nos está pasando es que muchos llegan al evangelio buscando otros intereses buscando buscando hermano algo material si el evangelio no es eso el evangelio es una una oferta de Dios del Espíritu Santo que venga a ser morada completamente en la vida de cada uno de nosotros cuando le damos la entrada al Espíritu Santo en nuestra vida hermano usted ya es un vehículo donde Dios está caminando donde usted se mueva a donde usted está allí está el Espíritu Santo allí está Dios de su vida y no me va a decir me gustó la expresión de la hermana Emily Emelina en esta mañana él participó con los niños y me gustó y niña ojalá que todos tengamos ese sentido de que nosotros somos el arca hermano aquella arca que nos después salva con él y su familia Jesús Jesús hermano está dirigiendo esa arca y nosotros somos el arca porque en nosotros está el desmoder en Jesús del Espíritu Santo de nosotros dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo somos el tabernáculo de Cristo donde el Espíritu Santo tiene que estar en una relación íntima con usted se acuerda aquella expresión que le dije de la cafetera hermano lo malo lo oscuro lo negro ya no está negro ante los ojos de Dios lo negro ya está convirtiendo en Cristo y esa conversión de negro a Cristo es porque ya hay una relación de lo divino con lo humano y cuando lo divino con lo humano trae esa relación hermano ya esa alegrura que teníamos antes ya no es alegrura y qué tal si le vamos dando y le vamos entregando todo al Señor va a llegar a ser blanco después del gris eso ya viví Cristo en mí la esperanza de gloria amén Cristo en mí la esperanza de gloria hermano es fácil no es complicado yo le garantizo que no es complicado así que dice que la salvación incluye sanidad también eso es otra parte bien importante cuando en una persona está completamente el evangelio funcionando tiene que ser una persona muy saludable muy saludable si yo estoy aquí de toda la noche de otro día se me fue el sueño tengo tres días que no sé cuándo yo no pongo bien tomando tres manos me duele la espalda me duele ya no dicen los piernos me duele los zapatos me duele todo le duele todo le ocurre no hay ninguna satisfacción mi hermano que te vengo mi hermano no me vean con ojos como me están pero yo le digo con el amor del Señor yo tengo una gratitud tan grande por Dios que no se nos vino y así lo que hiciera con ustedes hace varios días para acá desde que ya estaba toda mi familia dirigida mandándome a hacer examen desde aquí y al día de tantas cosas y yo le dije yo no tengo nada yo estoy bien pero para y como nos dan un dinero para que lo hiciera pues vamos cuida todos los exámenes y el doctor que es el mero de todos porque cuando tuve el de este este no si lo es no el de la este de la no el vértigo cuando tuve el vértigo me vio la persona de los más conocedores de la materia y me llevaron con él mismo después de ir mi examen de acá y tal y tal y tal hermano el doctor que me hizo el corazón es el mismo que miraba a mi papá y yo hice el criterio y a y yo hice con ansiedad que he visto temblando en él y dije ¿más en el doctor y miro como está temblando? y aquí hablamos porque tenemos un álbum y el reújito de él es un álbum de también de mucho conocimiento de dolor y lo que es muy grave que ya se perdió el conocimiento que estaba hablando del reto de Vicente y tal que se tramo a usted y a mí nos va a llegar pero si usted está tomando de la mano de Jesús hermano crea que aquello lo va a sentir como pasajero y le va a decir gracias Señor porque ya está llegando el tiempo de irme de este ingrato mundo y para testimonio posiblemente Dios me ha dado ahorita una paz y una tranquilidad y una salud que no me duele pero ni nada nada como duelo camino y ando por donde quiera brinco hermano y que todo bien pero ¿quién lo está haciendo? es Dios es Dios porque la salvación no es solamente por esto también las enfermedades por esto entre nosotros ¿de qué no le duele? le duele todo hasta lo que no tiene le duele y eso y eso ¿por qué no falta? es el espíritu de salvación en nosotros quiero que vayas al libro de Santiago capítulo número 14 Santiago capítulo 14 ahí está capítulo capítulo 14 capítulo 14 capítulo 14 capítulo 14 fíjense pues cinco los que están enfermos en esta tarde van a recibir la sanidad pero deben de creer que Jesús quiere sanar versículo 13 ¿está alguno entre vosotros afligido? haga oración ¿está alguno alegre? acá ¿está alguno enfermo entre vosotros? llame a los vecinos y vayas del mercado y a la policía y pide una carta de reverencia a los diputados y después se va para para el parque y si puede se sube al cerro este que está enfrente de usted y se va tratando no dice a ti amén ah pues no lo tiene de otro modo mi libro miren y nada de lo que está diciendo el señor que debemos de hacer para hacer sanado a usted si está alguno entre usted entre nosotros enfermo se va allí a oiga la farmacia a ver que me da por el la farmacia lo que tiene es conocimiento de medicina pero no de otra cosa y miro dice que ando con esto que aquí allá esto le puede traer a comprar miren cómo está la iglesia funcionando la falta de fe mamá miren cómo estamos funcionando nosotros como el hijo de Dios la falta de fe nosotros debemos echarla afuera para agarrar ántimo para agarrar valor para ser personas dinámicas hermano donde la presencia de Dios hermano esté cuidando de su vida amén amén hermano quien se va a ganar usted contestarle a que vaya bien que mal me duele las patas me duele la ropa la vacía es la de los pollos le duele la columna pero ¿por qué? porque no tiene fe porque no va confiando en el Dios divino y por eso dice en el versículo que estamos viendo en el 15 en el terminado el 14 dice y oren por él hundiéndome como aceite en el nombre del Señor y dice el 15 y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y mire lo que continúa y si hubiere cometido pecados y el evangelio y quien lo peca quien lo peca pero si uno está pasando esa crisis de enfermedad y lo que sea 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 pero es porque no tienen fe no han creído en el evangelio divino Dios se puede tenga paciencia tenga paciencia algunos están pasando una situación allí que yo no sé pero que será me ha llegado la maldición que maldición si Cristo tenga usted porque yo me daría maldición si Cristo tenga su vida usted tenga feliz y le dé gracias a Dios a cada instante a cada momento si está como está es porque Dios ¿alguien lo quiere tener? denle gracias al Señor denle gracias al Señor denle gracias al Señor tiene trabajo denle gracias al Señor no tiene trabajo denle gracias al Señor denle gracias al Señor amén hermano está alentado a tenerle gracias al Señor amén ese es vivir en el evangelio que ya no porque aquí que allá que no no hermano si ya Jesús ya lo hizo todo por ustedes por mí amén y eso es todo lo que debemos de hacer miren dando ánimo uno con los dos dando ánimo uno con los dos y cuando usted aprende a darse ánimo y darle ánimo al que está decaído usted va a ser persona animada y se va a sentir muy dichoso porque Dios lo está abusando en la situación de aquel prójimo que estaba pasando aquella situación de Dios amén así que yo les decía o les voy a decir ahorita nosotros tenemos ocho hijos van a creer ustedes que nosotros dos mi esposo y yo con ocho hijos no vamos a tener diferentes cosas de saber de buenas y malas en la familia tierra uno una cosa otro otra vamos a ir a pensar y muchos de ustedes con un hijo con dos hijos que tienen tres hijos lo más que tienen hoy andan con un dolor de cabeza porque miren que aquí que voy a hacer y usted que va a hacer pues deposite todo en el Señor es el que nos hace todo que vamos a hacer amén señor la situación que estoy que ustedes se dieran cuenta hermano dándole gracias y yo sé hermano la oración tiene poder después de que nos cuentan esto y el otro y acá y allá platicamos aprosegamos a los días se están dando gracias a Dios porque hablaron y la respuesta a lo que hablamos fue una realidad se llevó a cabo algo grande que no esperaba pero que tal como el que vive en el alma el que vive en el alma le dice algo a alguien un ser querido lo que hace en mi vida como va y se va porque creen que al irse va a solucionar el problema a dar más problema va es mejor doblar rodillas y confiar en el ser que en los otros cuando usted hace eso hermano la gloria de Dios se va a manifestar en su persona en su familia y en toda la cosa la gloria de Dios hermano es la que quiere Dios mandar la gloria de Dios quiere el Señor que la disfrutemos y como es disfrutar la gloria de Dios hermano cuando hay paz cuando hay armonía cuando todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo correctamente porque estamos actuando con justicia ¿por qué? porque el Señor está en nosotros Él es el gusto y Él y nosotros podemos hacer grandes cosas es el Evangelio es el vivir en el Evangelio a su tiempo y hable cuando quiera hermano pues ni diga que eso cuéntenos para que ayude usted y hágalo porque dice si alguien está enfermo llame a los ancianos de la iglesia también no lo llame a todos pero entre todos hay uno dos o tres hable y esta persona que usted le está hablando puede ser que vaya o puede ser que ir mismo por el teléfono o por usted en la situación que está pasando y crea que Dios va a realizar el teléfono que usted quiere que se realice en su vida pero hay que hacerlo de bien ¿verdad? ¿es qué decirle que esté enfermo y ya te he contado los vecinos? y lo que va a decir los vecinos ya va a haber cariño ya va a haber fe y nunca más te vayas pues también creen que lo aman pero el verdadero amor es de Cristo el verdadero amor es de Dios y si es de verdadero amor está en Dios está en usted ahí está el verdadero amor en usted también ¿amén hermano? yo lo siento hermano yo siento el verdadero amor en usted ¿por qué? porque yo he aprendido a amar como yo he aprendido a amar yo siento el verdadero amor en usted para mí ¿amén? así que es unidad que es unidad que es unidad que es unidad al entrar hay muchos que se creen porque Dios no le hizo algo es porque no lo enteraron los cristianos verdaderos evitan pensar en las cosas terrenales y los librarán de tener doble alma muchas veces nosotros estamos viviendo los problemas y ahora lo damos rápido cuando está a punto de llegar a lo que Dios quiere hacer Pan de Vida te invita a que busques un lugar donde poderte congregar un lugar donde puedas encontrar la palabra de Dios por lo tanto congrégate con nosotros los días miércoles y los días viernes a las 6 de la tarde y también los días domingos en dos horarios 10 de la mañana y 4 de la tarde mi luz mi oración eres tú